micrófono abierto a Ana Gabriel y le puso una regañiza a su asociante. Y todos nos enteramos. Y todos nos enteramos. Últimamente Ana Gabriel no da una, de repente ya ves que también en el concierto cuando empezó a hablar de política, pues su público no estuvo de acuerdo, la escuchaba, y dijeron no, y ahorita pues deja el micrófono abierto, entonces no sale de una cuando ya se está metiendo en otra. Se oye, se oyó lo que dijo, a ver, vamos a ponerlo otra vez. Claro que se oyó lo que pasa que nosotros estamos aquí platicando y no lo oímos, pero aquí está. Aquí, sí, aquí lo tenemos, le empieza a regañar a a a a la persona que trabaja con ella. A su muchacha. A su muchacha. A la señora. Pero lo que yo no entiendo es estaba en una entrevista o cómo fue eso o por qué. Pues dejaron abierto el micrófono y ella se yo creo que se salieron. Siempre hay alguien. Se quedó su micrófono abierto. Siempre hay alguien que tenía. Ha pasado muchas veces. Ya está, ya está, creo que yo es la única vez que le ha pasado. A ver, vamos a, vamos, ya creo que ya lo tiene. No es un momento al regañar a su empleada doméstica sin darse cuenta que estaba transmitiendo completamente en vivo en sus redes. Escuchemos. Voy a detenerlo un poquito porque voy a levantarme y ahorita me vuelvo a conectar. Ok. Diana, estás contestando y estoy hablando a la gente. Le estoy hablando a la gente y tú contestas. Le estoy diciendo a la gente, ahorita regreso. Ok, me dices tú. Pues yo creo que no estabas diciendo. Ah, sí. A Nomar y a mí. Nomar no te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo. No, yo lo vi. Malamente no te lo dijo. Te tiene que prevenir. Te lo contó Teres Soto para Maxine Woodside. Regaño, ni la regaño. No. Si vieras cómo regaño yo a gritos. Ah, sí, ya vi a su productora llorando. No, pero te escucho. Porque la regañaste. De verdad. Sí. Sí, estaban llorando, te lo juro. Llorando porque la habías regañado. Igual. Porque dice que regaña a gritos, pues sí. Sí, pero es que yo. Pues es que cuando regañas, pues tiene que ser regaño fuerte. Sí, eso no es regaño. Si esto es regaño, uy. No. Pero ahí es como una llamada de atención de estoy en el en vivo y tú me estás distrayendo. Claro. Sí. También tiene razón. También tiene razón. Se regaña a gritos, yo no estoy de acuerdo. No. Somos seres humanos, entendemos, se hablan las cosas y no tienes por qué gritarle a otra persona. Sí. No le quieras. Pero a veces de tus casillas ya a lo mejor se le gritas. Pero yo. Tú has de ser santa, Liz, que nunca te has enojado. Por supuesto. Pero yo de santa no tengo ni un pelo. No, no, tú regañas a gritos, pero aquí anda Gabriel, nada más le estaba como llamando la atención de que estoy en el en vivo y que me estaba distrayendo, exactamente. Estás hablando de otra cosa. Ahora, ahora te voy a decir, lo mismo pasaba, ¿se acuerdan de estas clases en la pandemia? Que los chavos estaban en la clase y pasaba la mamá o el señor en chones, o sea, ese tipo de cosas cuando empezamos. Pues es que estás en tu casa, ladra el perro, el gato maúlla. Y luego no le sabes al zoom, al micro, a la cámara. Más bien, hay que tener mucho cuidado con esas transmisiones en vivo. Sí, claro. Porque uno no se da cuenta, no se acuerda que tiene ahí la pantalla, el micrófono abierto, todo. Tienes que tener cuidado. Eso no es regaño. No, está bien. Pero a Gabriel es de carácter fuerte. O sea, ella es. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Dime tú, ¿se puede llegar a ser una triunfadora si no tienes carácter fuerte? Ay, no, claro. No, tienes que tener determinación. No se puede. ¿Sabes quién es? La gente que es toda su uso así, que nunca en su vida ha llamado la atención. No llega a ningún lado. Pero la gente que llega. Sí. Tiene que tener autoridad, porque si no, no llega. Pues sí. Pues como Jimena Sariñana. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. No.